Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidas a mi canal y en el día de hoy quiero compartir un vídeo para hacer tres moños diferentes para esta época navideña, súper fáciles, sencillos de hacer y espero que les guste, dejen mostrarles los moños. Y este es el primer moño, como les digo es súper, súper sencillo, este es el segundo moño que les voy a mostrar y el tercero y último es este. Oh, si no están divinos, muy muy fáciles. Bueno y pues ya las dejo con el vídeo. Vamos a comenzar y algo indispensable que vamos a necesitar es un listón y este yo lo tengo desde el año pasado, no lo utilicé, lo compré si no me equivoco en Parisina. Y algo especial que tiene que tener nuestro listón para que nuestros moños tengan forma, tiene que ser alambrado en las orillas, tiene un alambre muy muy finito. Para el primer moño vamos a doblar hacia adentro la punta de nuestro listón y la otra punta también. Quiero aclarar que yo no corto el listón sino que hasta que tengo, perdón, el tamaño exacto de lo que quiero. Y vamos a fruncir en medio de nuestro moño que estamos haciendo, vamos a ir dándole forma como nos vaya quedando, como nos vaya gustando, si lo quieren más grande, más chiquito, ya es al gusto de cada quien y a sus necesidades. Cuando tenemos el tamaño exacto de nuestro moño que queremos, vamos a cortar ahora sí el listón y con ayuda de algún hilo que tengamos, yo estoy utilizando este hilo, no sé la verdad cómo se llame, es un poco grueso, pero no tan grueso y tampoco no muy de nada, pero realmente podemos utilizar el que ustedes tengan en casa. Vamos ahora sí, vamos a amarrarlo en medio, igual fruncimos porque obviamente lo dejé para agarrar el hilo, pero vamos a enredar el hilo dándole unas varias vueltas, unas 3, 4, no sé, las que ustedes vayan viendo, que quede un poquito apretadito, para después por la parte de atrás vamos a hacer un nudo doble, yo solamente lo hago así, yo solamente lo hago así y le dejo unos extremos del hilo para poder amarrarlo si lo quiero poner en alguna parte, pero si ustedes no necesitan esos hilos, pues simplemente se los cortan. Dejar esos hilos nos sirve por si queremos adornar, por ejemplo, el pinito de navidad y queremos amarrar nuestro moñito, pues ya es más sencillo, ya lo tenemos ahí, ya no nos complicamos la vida de cómo los vamos a poner. Y ahora vamos a cortar un pedacito de listón, ustedes vean que grosor, yo no tengo medidas exactas, yo solo los hago conforme los necesito, y los doblo los dos extremos hacia el centro para que no se vea como que lo feo, y lo doblo hacia atrás, le pongo un poquito de silicón, y es todo lo que hago, claro, acomodo los hilos de un lado y de otro para que después que me facilite a la hora de quererlos utilizar. Para darle un poquito más estética a nuestros moños, yo corto las puntas como en dos triangulitos, y simplemente doblo y corto hacia arriba, un poquito de escala las tijeras, así como ven en el video. Y eso es solo para que se vea como más bonito, ustedes pueden también quemar el listón, yo no lo quemo como para que no se deshilache, pero para mí así está bien. Y por último nada más vamos a darle forma y nuestro moño está listo, ven que súper fácil y sencillo y qué bonito queda. Para el segundo moño vamos a tomar la punta y el otro extremo del pistón lo vamos a pasar por atrás, hacia nuestra derecha y después lo vamos a pasar por arriba de la punta con la que iniciamos nuestro moño. Este moño va a ser un moño doble, bueno, así le llamo yo. Después vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un pétalo, vamos a llamarle así, abajo del primero que hicimos, y después vamos a seguir con el siguiente que va a ser arriba del segundo pétalo que hicimos. Así como está en el video de verdad que es súper fácil de hacer, es más difícil explicarlo realmente que hacerlo. Este moño lo podemos hacer así, o sea con los cuatro pétalos parejos o podemos hacer los pétalos de arriba un poquito más chicos y los de abajo un poquito más grandes, es cuestión de gustos, yo los voy a dejar un poquito más chicos pero casi nada y después cuando tenemos el tamaño exacto de nuestro moño vamos a cortar y es hora, ya saben de qué, de fruncir. Para después con un pedazo de hilo, estambre o también puede ser alambre, lo que tengan para amarrar ese moño, vamos a utilizar un pedacito y vamos a darle unas cuantas vueltas para que quede como nosotros queremos y ajustarlo. Ya que le dimos varias vueltas es hora de sujetarlo para que no se nos vaya a desbaratar haciendo dos nudos en la parte de atrás y eso es todo prácticamente, después voy a cortar las puntas a lo largo que yo les quiero, les voy a dejar esos dos piquitos como les dije, solo para que se vean mejor, ustedes lo pueden cortar como escado o en pico o dejarlos parejos como a ustedes les guste. Ahora sí taparemos lo feo de nuestro hilo con el que amarramos el moño, tapándolo con un pedacito de listón, lo cortamos y doblamos y lo vamos a pegar con un poquito de silicón caliente, claramente asegurándose de dejar los hilos hacia los lados para después poderlos utilizar, que se nos haga más fácil. Si ustedes no los necesitan como les dije y se los vuelvo a repetir, se los pueden cortar y listo. Y ya por último solamente nos queda darle forma al moño, acomodarlo, que quede un poquito bombachito, así bonito. Y eso es prácticamente todo por este moño, ya ven que es súper fácil, Dios mío. Espero que lo hagan y si lo hacen, déjenmelo saber en los comentarios. Para nuestro tercer y último moño vamos a agarrar la punta de nuestro listón y lo vamos a doblar hacia atrás y la otra parte del listón también lo vamos a doblar hacia atrás y otra vez vamos a doblar hacia atrás dejando un margen más o menos de dos dedos, o sea que la parte de abajo sea dos dedos más grande que la de arriba y doblamos otra vez hacia atrás. Recuerden dejar más o menos dos dedos para que nuestro moño quede un poquito más parejo. Después vamos a cortar y así de sencillo es. ¿Ven que fácil? ¡Ah! Espérame tantito. Vamos ahora a cortar una tira que van a ser los listones que van a colgar de nuestro moño. Dependiendo claramente del largo que quieran hacer esas tiras, yo más o menos la voy a cortar ahí. Y pues nada, después cuando está doblado a la mitad vamos a fruncir esa parte de la parte del medio. ¡Gracias! 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 Después vamos a aplistar nuestro moño en la parte del medio, déjenme cambiarles ya la palabra de fruncir porque ya la pronuncie muchas veces en este video. Y vamos a poner nuestras tiras por abajo, después simplemente vamos a agarrar un pedacito de hilo, estambre o lo que tengan y vamos a darle unas vueltas, unas tres vueltas que quede apretadito para después por la parte de atrás hacer dos nudos y como ya saben el siguiente paso, adivinen qué, vamos a tapar esa parte fea del moño, o sea donde queda el hilo para taparlo para que este moño quede más presentable, así. Y también vamos a cortar las tiras en largo, o sea yo las dejé así pero después hay que cortarle un poquito y hacerle los picos, como les digo es cuestión de cada quien. Y prácticamente eso es todo, como ven los moños que les estoy enseñando a hacer son súper sencillos y fáciles de hacer así que si tu idea es adornar un arbolito de navidad con moños pues aquí está como lo puedes hacer y llena ese árbol de moños y que quede hermosísimo. Ya por último hay que darle forma a nuestro moño para que quede súper divino y quede como uno quiere, me gustan que queden así como machitos, gorditos, bonitos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y si es así regálame un manito arriba y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao!